Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquil, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigila, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. El ángel vigila, descubre al ladrón, le corta las manos, le corta las manos, le corta las manos, le corta las manos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡1979! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!